Siento vergüenza ajena fue la respuesta de Pedro Martínez al preguntarle sobre Yailin Villalona. Bueno, iniciamos fuerte la semana con esto del Salón de la Fama de Cooperstown. Pedro Martínez, que mientras era entrevistado en un programa radial internacional, le preguntaron su opinión sobre Yailin, la más viral, y su respuesta fue que dijo, siento vergüenza ajena. Vamos a ver sus declaraciones. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de Pedro Martínez al preguntarle qué opinaba y qué mensaje le daba a esta juventud de aquí de su país, República Dominicana. Pedro Martínez dio énfasis en el clavo, en el sentido de que tiene razón en la parte de que puede ser que ahora lo veamos como, o ellos lo vean como generar dinero, estar en la palestra, pero le afecta tarde o temprano en el sentido de cuando maduren, si podríamos decir entre comillas, o sus hijos crezcan, sí le harán esa pregunta. O sea, ¿con qué cara? Él mencionará, ¿con qué cara? Y yo le voy a responder esa parte a mis hijos. O fulano, tú hiciste eso, como él mencionaba, papi, tú hiciste todo lo otro, que le puede afectar y que todo va a traer su repercusión. Realmente, las palabras y esa expresión que él dio es algo que hasta Angel lo dice aquí, que cada día vamos a para atrás, que todos los Pokémon que salen, la moda de ahora, la juventud que no encuentra qué hacer, o sea, no tiene ninguna dirección. O sea, todo eso es algo de lo que estamos conscientes, pero si todavía hay una gran población que continúa apoyando y seguir dándole más leña al fuego, es que esto va a continuar. Es por ello, en la palabra, y al referirse de esa manera, de que da vergüenza ajena, la juventud ahora mismo que va subiendo y que está ahora al presente en nuestro país, en República Dominicana, a Pedro Martínez. También considero que el quererle mencionar en una entrevista a Yailin, otra cosa también de parte del entrevistador, no debería, porque ese gran personaje, ese gran pelotero ahí, Pedro Martínez, entonces venía a preguntarle sobre Yailin, en cosas, está bien el mensaje de la juventud, que tú opinas de la juventud de tu país, los prospectos, en los plays de allá, cómo tú ves eso, las prácticas, no preguntarle a unos artistas donde a él no le interesa, no le suma su carrera y no es como el área, me da a entender, no el área de Pedro, para tú decirle que tú tengo un profesor de aquí, tú opinas de Yailin, tú como profesor, o sea, no, no es su área, si tú me dices que fuera tipo, es engrillero, ¿qué usted opinas de Yailin? Porque es su área de la música. Siento que esa pregunta no debió de ir a colación, pero la respuesta de él sí fue certera y acertada, porque es realmente lo que se está viviendo aquí. Exacto, mira, yo, eso mismo que tú acabas, que tú dijiste al final, yo lo comenté en un post donde vi ese contenido y puse lo mismo. Está bien la respuesta de Pedro Martínez y de todo, pero que si tú, si nosotros aquí en este panel logramos sentar a ese Salón de la Fama, uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos de República Dominicana, con todos los premios del mundo de la Grande Liga y de todo, y tú lo sientes en un panel, hablar de Yailin, tú tienes que revisarte, ¿cómo tú vas a sentar a Pedro Martínez a preguntarle de Yailin? Ok, él respondió, él respondió súper y de todo, pero no es el contenido que tú le vas a sacar a Pedro Martínez. Entonces, yo puse eso en un comentario y mucha gente me acaba porque dice, no, porque tú no sabes lo que le preguntan. Es que yo no estoy diciendo, no estoy hablando de él, de lo que le preguntan ni nada, estoy hablando del panel que lo invitó, la pregunta que no está de acuerdo a lo que va con Pedro Martínez. Pedro Martínez, pelotero, jugador de Grande Liga, Salón de la Fama, ahí se va a hablar de cuánto, el chisme de los peloteros, el Juan Soto todavía coge los 450 millones, sí o no, fulano, esto y esto, a Jan Baitrello, se merecía entrar al Salón de la Fama este año, esos son los chismes de los peloteros. No di que tú, di que traeme, di que a Pedro Martínez, un hombre que está fuera de toda la farándula, di que a preguntarle, pues, Yailin, este cachito, no estamos viviendo locos. Así fue que yo le puse, y es loco, no estamos viviendo, que queremos involucrar a las glorias del deporte también, a esas jodiendas, porque demasiado tenemos, con todos los podcasts y todos los paneles de YouTube que hay ahora, hablando de Yailin y también que queremos sentar a Pedro Martínez y meterle el tema, pero vamos a descansar, Dios mío. Y hasta las cuantas, ahorita quieren sentar a Vladimir Guerrero, un hombre que nos habla también, a preguntarle de Yailin y Tecachi. Descansen, por favor, descansen un ching, ya. Esos no son entrevistas para usted meter ese tipo de temas. Ya estamos altos con Amelia, con Alofoque, con Sin Filtro, con el trapo de programa de Fogaraté. Ahora están ellos que entran ahora a los soberanos, y ya estamos altos, el país entero hablando de eso. Y un sitio donde tú puedes, o sea, una entrevista que tú la puedes ver, que tú dices, déjame ver una entrevista de Pedro Martínez, por lo menos ahí no me van a aceptar con Yailin y Tecachi. Toma, entonces así, ¿no? Vamos a respetar la vaina. No tienen alto ya con lo de Yailin y Tecachi. Saquen sexo de la cabeza ya. Descansen. Que los contenidos no giran en torno a Yailin y a Tecachi. Créense otra vaina, están falta de contenido los comunicadores. ¿Cómo tú me vas a sentar, Pedro Martínez, Salón de la Fama, a hablarle de Yailin y Tecachi? ¿Se están volviendo locos? Así no. Vamos a respetar, señores. ¿Cómo y qué es esto? ¿Me entienden? Me acaban, que sí yo qué. Otro de gente, cuando vienen a ver comentando sin desayunar. Señores, también. Tenemos aquí a nuestro otro panelista, los osobrosos, Arismán, y la antigua. Cuéntame, dime, ¿qué opinas de este show? Saludo, bellísima, saludo, campeón, y saludo a todos los que están en este estudio, también a todas las personas que nos están mirando a través de la plataforma digital y también a través de la maquia de la televisión en este lunes. ¿Qué lunes más lunes? Se parece al otro lunes. Pero este lunes sí tiene sabor a lunes con muchísima información y entretenimiento. Fíjate que ustedes acaban de tocar un punto muy importante y es que Pedro Martínez representa mucho o demasiado para la República Dominicana. ¿Cómo para dejarse provocar y entrar en estos temas un hombre que tiene tanto que aportarle al país, tanto que le queda aportar, meterse en temas estériles de este tipo de cosas? No está mal por el entrevistador, porque uno como entrevistador, el deseo mío es yo preguntarle y que él me salte con un disparate peor. Un ejemplo que se pueda viralizar. Ahora bien, las personas grandes como Pedro, que ha demostrado ser un tremendo ser humano dentro y fuera del terreno, creo que ese tipo de cosas hay que sacarle guantes. Por ejemplo, un ave pujol en una entrevista, tú le haces así, lo más que quizás se te ríe, no te responde, lo mismo que el tres de otros jugadores. A un David Otito le pregunta y te va a hablar de todo, menos de pelota. La entrevista entera se va ahí. Pero Pedro, de los miembros del Salón de la Fama que tenemos en la República Dominicana, es, sin restarle mérito a los demás, pero viene siendo como el más inmaculado de todos por las hazañas que logró en el terreno de juego y soy de los que entiendo que no debe nunca entrar en esos terrenos. El consejo está muy bueno, sin desperdicio, pero tiene que ser cuidadoso con eso, porque ya respondió esa pregunta, mañana vuelven otras preguntas, pasaron otras preguntas, entonces se olvida el legado que dejó Pedro Martínez en el terreno de juego para volverse un Pedro Martínez de la frándula y ahí sí nos jodimos, porque entonces, ¿quién va a enseñar a los nuevos talentos a pichar? ¿Quién va a enseñar a tirar 5, a tirar slider? No me imagino yo a un Pedro Martínez enseñando a los jóvenes de nuestro país a tirar una rima, por ejemplo, en un bíjido, no sé si me doy a entender, o a tirar una puya o algo parecido, no, entiendo que a Pedro, el mensaje que nosotros nos vamos a ver desde acá, para la próxima campeón, si a usted le tiran un picheo como ese, como los cinques que usted tiraba, la recta cortada que usted tiraba a los codos, déjela pasar, no le haga swing, porque no queremos ese Pedro Martínez, queremos que conocemos el grande, Pedro el Grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.